Sí, seguro, porque llevaba ya bastantes partidos con cuatro tarjetas, he aguantado bastante bien y una acción que yo creo que no hago nada, me la sacan injustamente. La verdad que ha sido un momento de pensar todo muy rápido, he visto que los jugadores estaban descolocados, el portero un pelín fuera de su sitio y sin pensarlo he tirado y luego he celebrado. Muy contento por el gol y sobre todo por la victoria. Una final menos, ahora nos quedan dos todavía más difíciles y lo bueno es que el equipo está bien, está metido y con mucha confianza. Bueno, somos el Real Madrid y tenemos que ir a, como siempre digo, a por todos los puntos. Vamos primero a por el partido del miércoles que va a ser muy difícil y luego ya pensaremos lo demás. Bueno, no sé, lo que sí es verdad que ha sido muy bonito, todo el estadio de colaboración, yo creo que es lo que se merece. James es un grandísimo jugador, de despedida no creo, a lo mejor también es porque acaba la temporada, es su último partido aquí. A todos nos hubiera gustado que la afición nos despidiera así, perdón y bueno, contento por lo de James, claro. Nosotros dependemos de nosotros, nosotros solo pensamos en nuestros partidos y en ganar los dos que quedan de liga. El más listo de la clase, la verdad es que Nacho siempre es muy pillo y bueno, ahora se ha demostrado en el gol y la verdad es que ha sido muy importante porque ha abierto el marcador. Agradecido pues a la afición supongo, esto sigue, no acaba la temporada y bueno, a final de la temporada ya veremos a ver qué pasa. La verdad es que con Cristiano me llevo muy bien y eso se nota en el campo, desde el principio siempre me ha cogido pues muy bien y la verdad es que le estoy agradecido por la forma que me trata y bueno, luego en el campo pues es muy fácil entenderse con él. Bueno, nosotros pensamos en 6 de 6, nosotros pensamos ahora en el Celta, en ganar al Celta y luego pues en el campo del Málaga pues ganar también. Yo creo que Nacho ha hecho buen partido, Morata siempre rinde muy bien, siempre lucha, eso es lo que pide la afición y bueno, yo creo que Nacho ha hecho buen partido y siempre que juega cumple y lo hace muy bien.